He matado al jefe Luis, me han que matado al jefe ¡Bru! Mata a ese, tío Mata a ese, tío ¿Me escuchas? ¡Luis! ¡Luis! Te juro que... ¡Luis! Dime Te juro que se me había cambiado canal de juego y no te escuchaba Hay un botico aquí, cógelo No lo coge, tío Lo que le importa es el lutaco, tío Hombre, claro Vale Pero no tenías ya uno legendario Hay otro ahí Ah, es verdad Vale Me voy a pillar el escudo Ahora nos vamos en el tubo, java O sea, te ha tocado a ti ¿Quieres la minigun? No, no me gusta Pues luego no me pides el mítico, eh Sí, el mítico es para mí ¿Por qué? Si yo soy mejor, lo sé utilizar mejor que tú Estoy viendo ahí un loot suculento, eh Hombre, yo también ¿Qué había en ese loot? Ah, pues muchas cosas Ah, pues el... Lo están looteando Lo están looteando Han puesto minas Lo han looteado, eh Están ahí, eh Están todos ahí dentro Hay minas, eh Cuidado ¿Dónde están? Están ahí dentro Sal de ahí ¿Pero dónde cojones estás metido, no? Herido, herido Me ha matado el otro Está uno herido, está uno herido Vale, cuando estás reviviendo me avisas Me has rematado, Javi, tío Están detrás de la puerta, están detrás de la puerta Están detrás de la puerta Sí, si me das cuenta Buenísima Joder, que lo taco Sí, la verdad es que sí Vale, tío, déjame irme rápido A ver Qué rico Adiós Hinchate Madre No es un fusil, vale, sí hay ¿Hay algo para mejorar las armas aquí? ¿Dónde? No sé Minis, vale Madre Qué pedazo de luz Hay el váter No hay váter aquí No hay váter, Javi No hay váter, Javi Siempre a prueba Está retando un poco Un otaku, tío En plan Eh, lo tengo aquí ¿He matado a uno? Tengo uno aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena Javi, no me quitas mi luz, tío Ah, vale Te he quitado los materiales Toma materiales Ahí tienes de todo Ahí tienes para ponerte casi Un huevo Pero vas a pillar los materiales Que te he soltado Voy, voy Tienes botiquín ¿Quién es este? Un amigo mío Un amigo inglés Hay un botico aquí ¿Tienes alguna escopeta táctica? ¿Habéis visto? Oh, Javi Eres la Mezlana ahora mismo Eh, más otaku Que conozco Vale, pues yo voy a hacer Aquí una torre A noventas Para ir a buscar al tío Vale, he encontrado gente Javi, primero que a ti te gusta morir Tío, Javi ¿Cómo subo yo ahí? No sé Pues como no subas Estoy muerto Vale, he subido Me he gastado Me he fumado todos los la madera, tío Vale, pues ayúdame Buena, Luis No, el seré sin escudo Sin escudo Sin escudo Sin escudo Javi Javi le están inspeccionando Es malísimo Javi, es malísimo Javi mini Javi mini Tienealiśmy Allí Dime Sí, ya voy Ya estoy terminando Ay, me tengo que ir dentro A la plan Javi O Javi Es el lol, tío Este tío es buenísimo Porque tú, jodo ¿Qué decías? Como no puto baje, estoy muertísimo El otro está serio, jodo Vale, bien No me jodas No me jodas En serio me está viniendo lo que creo que está viniendo Es que como que los helicópteros dan miedo Pero luego son una mierda, ¿sabes? Porque no pueden hacer de nada Pero estoy viendo lo que estoy viendo Toma, vayas Calla Toma, payaso Javi, me he quedado uno No Javi, ya no estoy más bien La acabo de meter en 220 de su puta vida Qué buena java Qué buena java